Música Integrantes del Transporte Público Unido piden al gobierno del estado que les apoyen con asesoría legal, esto tras el presunto fraude del que fueron víctimas. César Márquez, concesionario y uno de los afectados, explicó que desde hace tres meses que mantuvieron contacto con la empresa de carrocería Cerval Aguascalientes S.A.D.C.V., quien los iba a proveer con 24 camiones urbanos de la marca Mercedes y Cerval, desapareció, por lo cual piden apoyo legal para que les ayuden a encontrar a dicha empresa, a la que con anterioridad se les había dado un adelanto de 9 millones de pesos, en el que incluían el pago completo de cinco unidades y el enganche de las demás. En la negociación, los concesionarios habían acordado que los autobuses serían de la marca que ellos pidieran y tendrían que tener elevador para subir a las personas en silla de ruedas. Sin embargo, la empresa ya no fue encontrada en el lugar donde la contactaron. César Márquez también dijo que una parte del dinero para adquirir los camiones lo puso el gobierno del Estado y el resto ellos, por lo que la cantidad entregada al proveedor fue recurso otorgado por gobierno. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Jessica González.